Muy buenas a todos, bienvenidos al canal, soy DarkFalgu y perdonad chicos, tengo un poco la voz tomada, estoy un poco acatarrado Ayer, lo siento chicos, cansamos el directo por eso, ayer fue una mala noche y hoy estoy con la voz un poco tomada, disculpadme por eso chicos Vamos a continuar por donde lo dejamos en DarkSoul3 y nada chicos, vamos a ver esta zona opcional, Lago Ardiente se llama Y vamos a ver que tal la zona chicos, vamos a dar una vuelta, ahí está, Lago Ardiente Antes de nada chicos, mirad que movimiento, perdón, mirad que movimiento nuevo, mira, que guapo, yo no sabía esto tío, es este movimiento Yo sabía el de ataque en salto, vale, que es R2 hacia adelante, pero R1 hacia adelante hace esto, da un golpe y esquiva Que guapo tío, yo no sabía ese movimiento de las duales, lo acabo de descubrir así, haciendo el mongolo, como siempre Vale chicos, esta zona es un poco, a ver como lo digo, veis eso, no, vale, eso tiene intenciones claras de hacerme daño, vale Y cuanto más lo escribimos mejor, la zona más o menos, ahí va, me he medido en estos, siéntame, no, no, no ¿Ves? Eso va con mala fe, va a hacer daño, entonces habrá que estar pendientes de eso, vale Vamos a coger lo que nos trae este amigo Ay, la virgen, no me ha dado ese porque, no sé por qué Bueno chicos, vamos a coger todos los ítems de la zona y ya está chicos, mira otro fragmento, que guay Ah, unas almas, sí, antes he pasado por aquí Vamos, me va, oh no, no, basta, a ver, a ver, no, no, quiero mis almas, ya, ya está Antes he pasado por aquí fuera de cámara chicos, siento deciros que me he cargado, más o menos sin darme cuenta, vale, a un gusano que había aquí enorme Realmente no le he matado yo, le he matado las flechas, pero claro, no me acordaba chicos, de que las flechas también mataban al gusano este que había aquí Entonces he llegado hasta el final Y las flechas se lo han cargado al gusano, he dicho, no quiero atacarle, quiero dejarle para cuando grabe, pero toma, se lo han cargado las flechas chicos Bueno, aquí lo he dicho, habría un gusano enorme, vale, que le hemos, ah, no, 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 que ya no está Y nada chicos, quiero investigar un poco la, bueno, lo suyo, lo primero chicos, vamos a intentar quitar esa, ese, esa ballesta enorme, vale Vamos a intentar apagarla, vale, que eso trata la zona también, aquí hay una hoguera, vale, que ya la he tocado antes Y ya está chicos, no he investigado nada más, pero bueno, voy a enseñar la hoguera, vale, ahí abajo Bueno chicos, el vídeo va a tratar, vale, de enseñaros esta zona, como veis ahí hay niebla de boss, vale, hay un boss ahí Pero lo que quiero, primero que investiguemos un poquito la zona, vale chicos, y luego ya, como último, lo dejamos el boss Para que quede el vídeo mejor, vale, porque al principio el boss, pues luego va a ser un poco coñazo, ¿no? Así que nada chicos, aquí está la hoguera, que os digo, vamos a tocarla Y nada, continuamos, oye, venga, vamos a investigar la zona esta por debajo, vale, que es donde está todo el salseo Donde están los enemigos, etcétera, bueno, por arriba también hay, hay cangrejos de esos Pero por aquí es donde está todo el pueblo, reunido Todos los seres inertes, o no, o no Esto, ya sabía yo que había alguien ¿Qué es esto, tío? No me acordaba yo de esto, ¿esto qué es? ¿Qué aberración es esta? ¿No me acordaba yo de este bicho? Serio, tío, no me acordaba, macho, no me suena de nada, tío, de no haberle visto En ninguna de las otras runes, tío, no me acordaba de él Bueno, nada chicos, vamos a continuar, mira, por ahí del fondo hay otro Es que no me, ese bicho no me suena a mí de, de nada, Dios Vamos a matar a los tontos, estos sí, estos sí me acuerdo que estaban plagados por toda la zona Los tontos estos Pero ese no, no sé No me acuerdo yo de ese, ¡oh no! ¡Nos envenenan! ¡Corre! ¡Huye! ¡Huye del lumo! ¡No, pero no te vuelvas a meter, imbécil! ¡Ay madre, encima es tóxico! ¡Oh no! La vida baja muy rápido Ay, ¿cómo se quitaba el tóxico este tío? No sé si tengo, chicos Uf, está la cosa tensa, ¿eh? Me voy a ir a... A la hoguera, chicos Que no sé yo si tengo... Ah, mira, tengo... No, esto es resina Tengo el musgo, pero el musgo No, es para quitar el veneno, no tóxico Me voy a la hoguera, tíos No me la juego ni un poquito Que voy a morir ¿Dónde estaba la hoguera? ¡Ay, Dios! Ya estoy, ya estoy, chicos, ya estoy Ya, ya está Se acabó la hoguera Se acabó el veneno Hostia, no me acuerdo yo qué objetos eran Sí, sé que era algo morado Igual que eso, ¿vale? Pero para quitar el tóxico No sé si llevaba yo encima de esos Pues tenía que haber cogido Bueno, chicos Siempre esticamos otra vez la zona Ahí sale el individuo este Que no me acuerdo yo de él ¡Ay, bueno! ¡Cuidado! ¿Qué más? Tiene cómpis Toma Desequilibrio Que me mete un guantazo, oye Y nada, por cambiar un poco Vamos a... Bueno, este me suelta fragmentos de titanita Muy ricos Y, bueno, iba... Quería bajar por ahí, ¿vale? Pero, bueno, de momento Continuemos por donde... Bueno, vamos por aquí abajo No me acordaba yo de esta zona, tío ¡Oh, no! Me atacó un sol Bueno, este había que cargarse a un... Este, ¿no? Creo que era este No, tal vez que Sí, ya me acuerdo de esto, chicos Ya me están viniendo ¡Uy, ay, Dios! Que me han rodeado, hombre ¿Qué no llevo los estos? No, no, no No, no ¡Ah, joder! Dios, qué fallo, tío Que no tenía los estos puestos Maldita sea Malditas bolas Bueno, chicos Hago un corte Y aparejo en esta zona, ¿vale? Bueno, chicos Ya estamos aquí, ¿vale? Ahí están mis almas Ahí abajo Voy a intentar ir otra vez Pero... Con más cuidado, chicos Dios, no puedo ir tan loco Por aquí por la vida Porque aquí Esto está lleno de notas Vamos a traerles Que vengan ellos aquí Vale, porque ahí tenemos Un sol que nos va a estar molestando Hasta que no nos carguemos Al tonto ese No parece que quieran venir No, no parece que No, no No sé si viene Oye, caballero Es que me va a disparar el sol ese ¡Ah, mira! Sí venía ¡Toma! Vale, mueren de cuatro ¡Uy, qué vida tiene! ¿Ese grito que tiene? ¿Qué me está contando? ¡Qué asco! ¡Ah, no! ¡No, otra vez! Bueno, vale Por lo menos me he puesto las ascuas Voy a coger mis... ¡Ah! Voy a coger mis... ¡Ah! ¡Mis... ¡Ah! Tío, lo de los soles es un coñazo Ven aquí un momento, campeón Ven aquí Ven aquí, tío Porque ahí no es justo Lo que está pasando Ah, que tú también tiras soles Toma, que hachazo Y luego me hace ahí algo Dios, ¿qué hace? ¡Ah, qué asco! ¡Qué grito! ¡Ah! Oye, no se van los soles cuando muere este Ya, ya se han ido Joder, qué coñazo de bichos, tío Vale, chicos Ahora sí Cojo mis almas Y continuamos, oye Vale, mira Si es que es más difícil Las zonas del Dark Souls Que los bosses en general, tío Es una cosa... ¡Oh, qué ricos! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Te decía yo que era muy bonito todo esto, chicos Que zona más troll Que asco de sitio, tío Ha cargado al tonto este Aunque tiene un huevo de vida Bueno, más que vida Mucha resistencia Los bichos estos Y también atacan Y les morir Coño ya Hombre Vale, chicos Vamos a continuar Por el lugar este extraño Vale, ¿me dejas algo o no? Me he quedado ahí A ver si me dejaba Algo Algún ítem Como este ¿Qué es esto? Fragmento de titanita Joder, aquí me nutren De fragmentos, oye Vale, chicos Bueno, vemos aquí Al señor este Que, bueno Ahí está Es un demonio Esto tiene que ver Algo con los demonios Vale, por ahí he bajado La zona esta Allá al fondo Hay una paposa Vale, chicos He oído pasos He oído pasos Y esto es un juego Que no es online Así que tiene que haber Un bicho por ahí Bueno, es online Pero Ya me entendéis ¿Qué es eso? Oh, Dios santo Es un perro ¡Mire para acá! Yo tengo más poderío Todavía no he utilizado Mi movimiento nuevo Este Se ataca y esquiva Hola, hola, buenas Oh, no Qué cabrón Ah, si me oléis de buena Oh, mira Un dragoncito Pero que este Este Era muy lento y tal Pero te pillaba un huevo de vida Si te pillaba, te pillaba bien Eso sí me acuerdo Pero ahí tenemos más de estos Vamos a coger lo que nos deja Los fragmentos que nos regala el juego Para que te hagas No va a pasar más Vamos a matar al tonto este Venga, ven aquí Campeón Venga A ver, no parecen muy difíciles ¿Vale? No tienen más Oye, ¿no había aquí un tío Para hacer pacto? O algo de eso ¿No? No, no ¿No sois vosotros? No, pues nada Vale, chicos Continuamos por la zona Yo creo que sí Me suena que aquí había alguien Para hacer pacto En esta zona Continuamos por aquí Y tenemos otra zona amplia Donde los enemigos Pueden esconderse Como este señor Cuidado que me pisa Me quería atacar Sin perviaviso Vale, chicos Por ahí subimos Pero no me interesa Quiero dar una zona Una zona por la vuelta Iba a decir Vale, este parece algo Oh, no Este es el tonto del tóxico Cuidado con estos Entonces Gema de fuego Oye, que rico Por si me quiero hacer Un arma de fuego Hola Y soy más rápido Vale No sueltas nada, ¿no? Vale, vamos por aquí, tíos A ver qué vemos Por aquí, por esta zona Y tenemos más pasillos Donde no conducen A ninguna parte Vamos a subir Y a ver qué nos encontramos Aquí fuera Ah, bueno Una hoguera Vaya, pues muy rica Oye, vamos a activarla Que no me apetece Volver Si muero Vale, ya tenemos Jarana Hay Jarana por aquí ya Coño Buenos días Toma, me tira soles Es el sole este Vale, chicos Pues nada Vamos a ir a por él Me parece a mí Porque por aquí Poca cosa más No hay nada así Se ha metido Oye, que hay una hoguera Respeta las hogueras Amigo No puedes venir Que me pisa Puto Qué gritito, tío No me acordaba yo El grito ese, tíos Framento grande Este, este, este Sé que me mola Para mejorar esta arma Aunque no Ya me pide Me está pidiendo Trozos de titanita No me acordaba ya Bueno, chicos Continuamos por la zona A ver Tenemos aquí gente Custodiando un ítem Vamos a quitarnos del medio El tonto del veneno Espérate que viene el tonto Número 2 por detrás Cuidado la estamina No estoy mirando la estamina Mira, tenemos un tonto Número 3 allí Vamos a ver Te voy a hacer un bastak Me apetece un bastak, chicos No, no te pillo Podemos tirar así todo el día Así que paso Oye, me están soltando todos Un ítem Tenemos fragmento de titanita Número 2 Y esto que es El tomo de piromancia De Ithalith Vale, tíos ¿No eres tú el del pacto? No Pues nada Eso será Para dárselo al piromántico Vale, esto es una zona relacionada Ahora que acabo de ver eso Con Ithalith, ¿no? Con el Con toda la lava y todo eso Es parecida a la zona Me recuerda mucho a Ithalith Con los demonios y eso Ya veis Es que ahora que he jugado Al Dark Souls 1 Ya sé un poco más del lore, oye Bueno, chicos Estamos aquí avanzando Por aquí he venido, ¿no? Es que estoy avanzando Y no consigo Bueno, parece que viene alguien Porque se oyen ¡Oh! Hola, amigo No te vayas No te vayas Dame lo que tengas Una gema del caos Vale He matado al bicho este Se oyen pasos ¿Dónde está el pueblo? Ah, son los cangrejos Que están por arriba Bueno, chicos He venido hasta aquí ¿Vale? Pero no parece que El camino continúe A no ser que No, era para matar Al bicho ese y ya está ¡Qué asco de zona, oye! Vale, chicos Continuamos entonces Por otro lado Y a ver A ver dónde nos lleva El sitio este He matado al tonto ese Que tiraba soles Y este camino No lleva a ninguna parte Por lo que hemos visto Así que Estaba yo por ahí, ¿no? He salido por ahí A ver Sí, está aquí la hoguera He salido por aquí Y he girado a la derecha Pero voy a continuar recto Ah, bueno Aquí he matado al tonto este Y ya está, ¿no? Chicos Esta zona no tiene más Historia Oye, pues nada Venga, vamos a volver Donde la hoguera Y vamos por otro camino A ver Estamos donde la hoguera, ¿no? Hemos venido por allí Y por aquí Ah, bueno, mira Esto tiene pinta de zona Ahí está Ya sabía yo Aunque lo dice aquí, ¿no? Mola de niebla Vale Chicos, pues vamos por aquí A ver qué hay, oye Por esta zona oculta Y si grita de ¡Ah, no! Esta es la zona del centro Otra vez, ¿no? Donde estaban los Los tontos esos abajo Ah, que te puedes cargar Al sol también Hostia, no me he fijado En la vida, tíos Madre mía Vámonos Cúrate, cúrate Hijo mío Hijo mío que te muere Bonito del norte, por favor Cuidado, pajarracos ¡Al, al, 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 ala Que hitbox Más guarro Bebe, bebe, tío Bebe, bebe, bebe Que te ponga fuerte Mira, va a dar el grito Desestabilízale Que se pone muy tonto Ya está Han muerto todos, tíos Ya está, ya está Ya está Ha sido un momento tenso Pero ya pasó, ya pasó Vale, chicos Esta es la zona del principio, ¿no? ¿Dónde estaban los tontos estos? Entonces vaya vuelta más absurda, oye Eh, bueno, no Ahí hay un ítem No, parece otra zona Es parecida, pero O me estoy confundiendo Vale, ahí he pillado un ítem Y me ha tocado una babosa Esa, ¿no? Esta, sí, sí Es la misma zona entonces, chicos Vale, esta tiene pinta también de muro Ah, no Pues no Y esta zona Para que te metes aquí A bailar con babosas Y ya está No tiene más sentido Vale, chicos Sí, es la zona del principio Pero bueno, había más caminos Venga, vamos a ir por ese Que hemos visto grande Que había un ítem al fondo Este me refiero Cuidado, me voy a caer No hay Y hay una rata abajo Vale, no hay más huevos que caerse, ¿no? Entonces, por otro lado Cogeré eso No puedo ir por aquí, ¿no? Oh, no Hello Por lo menos te doy las buenas tardes Ya que caigo, caigo con orgullo Las hijas No me acordaba de sus hijas Las hijas de la rata Vale, chicos Continuamos por aquí A ver qué hay aquí en el fondo Vale, puedo seguir bajando Cosa que me extraña Oye, por aquí No era donde cogían los ítems Que se veían desde un precipicio Hola Hola, amiga Vale, por aquí Si me caigo, malo, ¿no? Pero bastante además Así que, bueno Voy a ir por otro lado Vale, parece que tengo que estar pendiente Y un poco al loro de esos agujeros Y las ratitas Oye, ah, ah Oye, chicas, chicas, chicas Un poquito de... Vamos por turno, ¿vale? Combate por turno Si habéis atacado a las tres Ahora me tocaba a mí Vale, ¿esto qué es? Ojalá un muro ilusorio Muro ilusorio delante Es correcto, chicos Y esto se parece bastante a la zona del lecho del caos Por lo que estoy recordando Vale, esta es la zona donde estaba el ítem Claro, vale Pues nada, chicos Lo cogemos, oye Toma de primulancia de Caldana Bueno, está que lag, ¿no? La movida de Ithalith Bueno, vale, chicos Eh... Uh A ver, yo me acuerdo que se podía, ¿vale? Lo que pasa es que necesito Algo de defensa contra el fuego Que me parece que veo una armadura Que te soltaba uno por aquí Así que vamos por otro camino, tíos Bueno, si veo que el vídeo se alarga, chicos Vamos directo a por el boss, ¿vale? Y ya está Poco más habría que enseñar por la zona Vale, chicos No sé si he venido por aquí Ya me estoy empezando a perder bien fuerte Esto me suena ¡Oh, no! Bueno, si hay una rata aquí Es porque por aquí no he pasado Vamos a ir aquí Este es el del pacto Es que... Yo me acuerdo que había un pacto Ah, no, por aquí He salido otra vez donde estaba ¡Qué locura! Vale, chicos, pues nada Vamos por allí, por el otro lado Esto es un gameplay de vueltas y vueltas Y paseos ¿O no? Vale, esto es la zona Pero antes he venido por el otro lado, me parece Pues he matado ahí la rata esa Bueno, pues nada Es un poco laberíntica esta zona, ¿no? Bueno, salgo otra vez al bosque nubloso este Pero había una forma de subir a... De subir a las tirachinas este Que me caigo otra vez Mira abajo Hay jarana Pero son los cadáveres de antes Ah, vale, por aquí he cogido El ítem, ¿no? Sí Madre mía, qué líos, tío Por aquí Es donde antes Madre mía ¿Dónde he matado una rata? Que me estoy perdiendo, mazo, tíos ¡Uh! Casi caigo Me estoy perdiendo Pero que no veáis Bueno, pues nada, chicos Vamos por aquí mismo Y si veo que me pierdo mucho, chicos Hago un corte, ¿vale? Y cuando me encuentre Pues ya Seguimos, ¿vale? Y va a ser el caso Por lo que estoy viendo Nada, chicos Voy a hacer un corte, ¿vale? Y cuando me encuentre Y salga de esta zona laberíntica Vuelvo, ¿vale? Venga, hasta ahora Bueno, chicos Ya estoy por aquí, ¿vale? Me he encontrado Parece que aquí hay una zona nueva Vale, porque hay enemigos nuevos Son los sapos ojos saltones Que nos tiran maldición Aquí los tenemos Mírale ¡Oh! Hola, amigo ¿Cuánto tiempo sin verte? Pero tenemos que estar al loro, chicos Que eso que me está tirando Es peligrosísimo Que me maldice Y me mata de una Si se llena la barrita Así que vamos a huir un poquito, chicos Vamos a mirar para el frente No vaya a ser que tengamos lío por delante Y... Se me están acumulando mucha gente Mírame cómo corren ¡Qué graciosos! ¿Qué pasa que son peligrosos los putos? Vale, me he cargado a este Me parece... ¡Me cago la... Has fallado el golpe El tiro ¡Oh, no! ¡Oh, no! Vale, ya está, ¿no? Ya me he cargado a todos los que había por aquí Vale, ya está Que se me acumulan estos, tío Y son peligrosos Te empiezan a echar humo Te rodean Y cosa mala Oye Para la escama de titanita Me han dado Realmente He venido por ahí, ¿no? He matado al tonto este He venido por aquí, me parece Sí, he bajado Y aquí estaban ya Los tontos estos Vale, chicos Continuamos por esta zona Vamos a ver qué vemos por aquí Me parece por aquí Que hay un camino Bueno, por aquí he venido, ¿no? Sí, era la salida esa Que he dicho Que he ido hasta el fondo Para cargarme a todos Y creo que debería ir por ahí, ¿no? Por aquí, ¿no? Ah, bueno Sí, aquí Tenías que subir, ¿vale? Y cogías el litre en ese Y luego bajar por aquí Desde arriba Y lo cogías, oye Vale, pues vamos por las escaleras esas, chicos No veo por aquí otra salida, oye Pues nada ¿No veo alguna por la izquierda aquí? ¿Mazo de oculta? No No, pues nada, oye Ah, amigo Sí, esta, esta Sí, esta, esta Me acordaba yo Bueno, pues nada Seguimos Por aquí no te invadía Aquí no había un NPC Por aquí Este, mira Eh, 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 amigos Eh, eh, oh, no Es el asesino Oh, no No sé quién es No tengo ni idea Oh, tiene un buen poise Bueno, amigo Asesino de caballeros Shoring Oh, un ataque en salto Qué grande Toma Un bastac Pero tiene bastante vida El puto, eh Muere Ah, ah Ah, todo el combo Oh Oh, el poise, poise Oh Bueno, no me ha quitado mucho Buen golpe ese Bueno, basta Joder Bueno, me da, me da, eh Vamos a curarnos, tíos Pero yo me puedo curar Oh Oh, se ha cubierto Ah, le tenía que haber pillado ahí Oh, amigo Gracias De nada, hombre Lo asustamos Un traspadón de humo Y hierro De anillo Ah, y el anillo De asesino de caballos Vale, ya De caballeros De caballos Esasino de caballos Vale, vamos a continuar Por esa zona Y me parece que esto Llevaba un lago de lava Sí, ahí está Y había varios ítems Por ahí en el fondo Vale, necesitabas Un anillo Que te permitía Andar por la lava Vale, pero no me acuerdo bien Si te lo daba este Que me acabo de cargar A lo mejor es ese anillo Espera, lo voy a ver En un momento, chicos Que a lo mejor Ese es el anillo Que os estoy diciendo Vale, bueno Quitamos este mismo De momento Y... a ver De caballero, caballero De profundo De caballero De no sé qué era Eso Ah, no Ah, no Que pierde energía Al protegerse, vale No tengo yo ninguno Que yo sepa Que defiende contra la lava Me lo soltarán más tarde, chicos Así que nada Continuamos, vale Por la zona Y a ver qué más vemos Y si no Pues vamos a por el boss Directos Y ya está, chicos Vale, me he cargado A las ranas locas Así que subimos A las escaleritas Y a ver dónde Nos lleva esta zona Vale, esta zona es nueva Hay un ítem allí No sé si aquí había gente Sí, había allí Mira, hay un señor allí Ah, no ¿No era un Black Lord? Sí, me suena Que era un Black Lord Sí, sí Mira, el Black Lord Oh, no Lo malo de esta zona Que es peligrosa ¡Por esto! ¡No! ¡Joder, macho! Qué coñazo Qué vuelta más larga Tengo que dar Dios santo Bueno, chicos Hago un corte y vengo ¿Vale? Bueno, chicos Ya estoy por aquí ¿Vale? Ahí están mis almas Y por ahí está el Caballero Oscuro Vamos a ir hasta el fondo ¿Vale? No quiero morir más veces Vamos a ir hasta Por lo menos por aquí Por aquí ya Nos enfrentamos tranquilamente Aunque él también se podía caer ¿Vale? Pero bueno Aquí estoy más seguro Yo, oye Más o menos Cuidado Cuidado Joder La cámara también A veces me vacila Que no veas Vale, chicos Cuidado Cuidado A ver, Black Lord Ahí va Siempre me como la última Esa Basta Basta que amigo Sí, amigo Te lo mereces Vale, a ver si Vale Ha caído Yo contra el Black Lord Todos muertos Vale, chicos Escaleras bien fuertes Había un ítem ahí Que me ha dejado ¿No? Sí, aquí estamos Cogemos el ítem Alma de caballero caído O algo así Ponía Bueno, un alma Subimos esas escaleras Chicos Que nos van a llevar Me parece a mí A la parte de arriba Del lago No sé si eran estas O un poquito más adelante ¿Vale? Pero había unas escaleras Que te llevaban A la parte de arriba Y desde ahí Desactivabas La ballesta Esa que nos molestaba Chicos Todo el rato Disparándonos ¿Vale? Más que nada Es para explorar Un poco la zona No lo vamos a hacer Chicos Si no se alarga Demasiado el vídeo Vamos a ir directos A por el boss ¿Vale? Justo cuando Apague la ballesta Volvemos abajo Y intentamos cargar Al Al boss de la zona ¿Vale? Y ahí ya corto el vídeo Bueno chicos Ya llego Por la parte de arriba Estamos por aquí Oye Seguimos subiendo Y aquí Es una zona Amplia Es como otra zona ¿Vale? ¿Veis? Estamos ya En la zona de arriba Del río Del lago Este ardiente Pero por aquí Ya hay otros enemigos Como las ruedas Las famosas ruedas Esqueletos de ruedas Vale chicos Vamos por esta zona Primero Vamos a pillar ese ítem Ya que lo hemos visto Ah bueno Aquí me parece Que te seguía atacando La ballesta ¿Vale? Hueso de regreso Pues mira Muy rico Vale chicos Ya que estamos aquí Vamos por este lado Y continuamos La aventura Seguimos metiendo Por Por la zona ¿Vale? Aquí están estos Les voy a pasar de ellos Bien fuerte ¿Vale? Bueno ya me han visto Me parece a mí Ya vienen ¡Mira! A ver que te pasas De frenada Loco Ah Ah vale Se ha armado Ah bueno Sí Bueno Sí Claro Sí Bueno 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 ya que estamos Chicos Pues nada Matamos a estos tontos Y continuamos Oye La aventura Demonito del norte Por el Oh Estos son pros Estos me molan Mazos sus armas Son dos pequeños ¡Cuidado! Bueno este es el polonero Se lleva ¡Ay va! ¡Ay Dios! Me han pillado dos veces Ahí tío Este es el surico Vale Casi me hace Hemorragia Y me destruye Bueno Está tocado Por lo menos Mira este ha caído ¡Qué toches! ¡Ala! 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 Por el amor de Dios Realmente no me ha quitado tanto Ha sido por la hemorragia Lo que parece que Parece que me ha quitado más Pero era por la hemorragia Tíos Vale ya está Framento de titanita Perdí con amarillo Framento de titanita Perdí con amarillo Vale ya está Es la ballesta Bueno creía que estaba más arriba Tristeza delante Vale esto me parece que tiene que ver con el lore de Molinete En el Dark Souls 1 Pero aquí estaba uno Era una familia O no sé qué El padre La madre Y el hijo Pérdida de energía Vale pero aquí no me ataca nadie Debería haber un NPC Que no hay Ah no bueno que hay un gigante de estos aquí Tomueltos Bueno pues tenía que haber aquí Me tenía que invadir me parece O encontrármelo de boca A un NPC Pero bueno chicos no está Oye Pues nada no está No está ¿Qué se le va a hacer? Bueno realmente chicos Tiramos de esta palanca ¿Vale? Eh bueno Por el otro lado mejor No empujar Ahí Y lo que estamos haciendo es Apagar la ballesta Y así no nos molesta más Cuando investiguéis La zona de Del lago de abajo ¿Vale? Que de hecho podremos bajar por aquí Pero bueno voy a hacer un corte chicos Y ya nos vemos contra el boss ¿Vale? Porque si no se va a alargar mucho el vídeo Así que nada Nada Cuando esté en la hoguera Junto al boss Eh Vuelvo chicos Y lo vemos juntos ¿Vale? Venga vamos para allá Bueno chicos Ya estamos por aquí Venga vamos para allá Vamos contra el boss Me parece que era por esta zona Había que Bajar No era subir Era por el otro lado chicos Así que nada Venga vamos para allá Joder Estoy un poco tocado todavía De la voz chicos Esa era la puerta Vamos a ver el boss Vamos a enfrentarnos a él Y ya cerramos el vídeo Y la zona ¿Vale? El lago ardiente Más o menos Habéis visto lo importante Pero tiene más ítems escondidos Esas cosas ¿Vale? Que eso lo dejo más que nada Por si queréis jugar al juego Descubrirlo Vosotros mismos Pero no tenemos un boss Aquí lo tenemos Se va a despertar Es un demonio De esos que nos gustan Vamos a pegarle según se levanta Que le vamos a quitar mucho DPS Como veis no tiene vida de... Ah, sí, sí Sí tiene vida de bus Ese fuego volvía, ¿no? Si creo recordar Ole Gracias por esos frames ¡Ay, Dios santo! Vale, había que tener un poco de cuidado, ¿vale? Estoy yendo muy a full Demasiado a full Vale, eso Ahora lo que hacía Era esto, sí Que el fuego ese te pillaba Y ahora volvía el fuego Bueno, chicos Me curo Voy siempre a full de vida Por si acaso Bueno, ahí le puede meter el fuego ¡Cuidado los meteoros! ¡Madre mía! ¡Ay, Dios santo! ¡Los meteoros! Que nos destruyen ¡Cuidado, chicos! ¡El bastonazo! ¡Dios, Dios! ¡Muere! ¡Muere, quítate vida! De repente Le estoy quitando muy poca vida Me está reventando ¡Hala! Me ha matado, tíos Me han cerrado ahí bien fuerte Y me ha hecho todo el amor Bueno, chicos Hago un corte y vengo ¿Vale? Bueno, chicos Vamos para allá Segundo round Venga, ven aquí campeón Ya está despierto Es lo malo ¡Cuidado que me meto en golpitas! ¡Joder! Esta que ataca, tío Me da tiempo a... Bueno, esa no ves Esa me la como de bellón ¡Madre mía! Estoy dándome cuenta, chicos Que al principio Le quito bastante vida Pero Llega un momento No sé por qué Que la cosa se pone tensa Oye Vale, vamos a curarnos, tíos No me la juego ni un poquito Contra el diablo Este Cuidado Cuidado ¿Aquí se me puede cortar la cola? Porque nunca esquivo eso Bueno, seguimos, chicos Arrocando Ahí le desestabilizamos Cuidado Vamos a alejarnos Que la cosa se pone tensa Me mira Y atención Vienen los meteoritos locos Ataca con... Pero le quiero dar... ¡Oh! Vale, tíos Me cura, me cura Me cura a tiempo Una curita a tiempo ¡Oh! Me ha hecho una piromancia ¡Hala! Vale, parece que se pone más tonto, ¿no? Uf, ahí ha fallado, eh Joder, cabrón, tío Hace unos ataques con hitbox Muy raro Vale, aquí está Que lo cargue Me da tiempo a pegarlo un poco Vale, se ha estabilizado Perfecto Acaba el combo Y ya está Ha caído el viejo rey demonio, chicos Alma de viejo rey demonio Un alma más Para poder hacerme un arma de... Algún boss, chicos En este caso Algo relacionado con este hombre Bueno Cogemos mis almas Que tenía bastantes, además Y ya está, chicos Por aquí Pues sí, mensajes cachondos, ¿vale? De... Intenta lengua Y luego dedo Vale Es un culo, ¿no? Ah, bien Qué guay Bueno, chicos Activamos la hoguera Y ya está, chicos Descansamos, ¿vale? Y finalizo el vídeo aquí El vídeo de hoy Así que nada, chicos Si os ha gustado Dadle un like Muy buen Vamos, un buen like Bien fuerte Suscribiros si queréis Compartidlo si queréis Y nada Yo me despido aquí Pasad muy buen día a todos Chao